El dólar se va hasta los 16.14 centavos en México, esto debido a la crisis que hay en Grecia, y es algo sumamente extraño porque en México no hay nada, no tenemos mucho que ver con Grecia. Yo entiendo que los mercados y la economía son globalizados, pero carajo, es como si entra en crisis Mozambique y ya valió madres Ecuador. Para mí que nada más nos quieren hacer pendejos y que es un pretexto nada más para justificar el mal desempeño del peso mexicano frente al dólar. Y bueno, en términos de economía, el dólar libre sube 9 centavos en comparación con el término de la sesión cambiaria del viernes pasado, tras alcanzar una cotización de 16.14 pesos, en tanto la compra es de 15.22 pesos. El Banco Base señala que el peso entró a una sesión de depreciación luego de que el dólar alcanzara un máximo histórico durante las primeras horas de esta mañana.